Hola, mis amigos, les hablo de la Mayimba, Fuerfita la Grande, la gran soberana de República Dominicana. Oye, dominicano, te invito a ti, tú eres tú, te invito a comer aquí, porque se come sabrosísimo, una comida buenísima. Oye, estoy, como dicen a ese lado, Timmy, así es que yo te invito a ti, para que no te pierdas de aprovechar y comer tu estómago a tu estilo, con una comida buena y saludable. Aquí, en el 8, en el 9, no te la pierdas.